Hello familia, bienvenidos una vez más a este canal Un Día con Elisa Ya sé que hace rato no subo video, pero te voy a contar la razón del por qué Es porque estábamos para Texas Pero Elisa, ¿qué tú hacías para Texas? Bueno pues te voy a contar en este video, por eso no te puedes ir de aquí Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas Si quieres ver videos de una cubana que está acabada, a ver, si es llegada aquí a los Estados Unidos Así que ya tú sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdes ninguno de mis videos Así que bueno, más adelante en este video te voy a contar qué estaba haciendo para Texas En un estado tan caliente, yo que estoy viviendo aquí en Michigan Que casi nunca hace tanto calor Así que ya van a ver, quédense por aquí Así que seguimos Bueno familia, lo primero que me gustaría contarles es que fuimos en carro hacia Texas Hicimos 20 horas seguidas Solamente paramos 4 veces para ir al baño y echar gasolina Pero fueron en total 20 horas Gracias a Dios Dios nos cuidó en el viaje y fuimos cómodos Y Dios le dio sabiduría a nuestro chofer que es un hermano de la iglesia Que queremos mucho a él y a su familia Que les mando un saludo bien grande si están viendo este video Y pues si mi gente, tuvimos que resistir Pero llegamos bien gracias a Dios Una de las comidas ricas que estuvimos probando aquí en Texas Fue el caldo de res Fue una de las cosas más ricas que yo he probado en mi vida Me recuerda mucho a la típica caldosa cubana Que es una comida típica típica de Cuba Y que se hacía primeramente en las fiestas de los CDR en Cuba cada año Si eres cubano y estás viendo este video Coméntame si te acuerdas de esas fiestas de CDR Y lo ricas que eran esas caldosas Bueno, ahora aquí me están llevando a conocer una tienda Que incluso yo desde Cuba veía videos sobre ella Así que te invito a que te quedes Si quieres ver mi reacción sobre las cosas que hay en la tienda Te cuento, donde yo estoy viviendo en Michigan En la ciudad donde estoy viviendo Esta tienda no existe Así que estamos aprovechando ahora que estamos aquí en Texas Para ir a conocerla E incluso todavía ustedes no saben cuál es el motivo principal Porque estamos aquí en Texas Eso te lo voy a decir más adelante Así que sígueme acompañando en esta aventura Pues sí familia, vamos a estar conociendo Ross Que bonitas las tazas Que bonitas están Miren, oh man, miren esta Que linda, me encanta Es que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con princesas y todo Miren que linda Miren aquí que lindo Me encanta esto para decoración Oye ese Pero aquí también hay uno parecido Lo que este es más dorado Miren el león Me encanta todo esto porque puedes decorar a tu estilo Miren esta parte de cuántas flores Ay no, men, me encanta Está súper lindo todo aquí Allá en Michigan, allá donde vivimos no hay Ross Oh men, miren la cámara Oye pero como pesa Estamos conociendo el Ross por primera vez Miren que lindo Coméntame si estás viviendo aquí en Estados Unidos Y si tienes un Ross en tu pueblo o ciudad Come on, Alia Miren, qué lindo ¿Me comprarías esto a tu gato? Yo sé Lo tengo Pero si tuvieras te lo compraría Miren aquí Yo la habrá dejado aquí Miren Para echarse la sopita Coméntame si gastarías dinero en esto Sí o no Yo creo que yo Miren aquí tenemos los juguetes para perros Miren esto Pero Miren esto que particular Qué peculiar Mejor dicho Particular no peculiar Estábamos hablando Elías y yo Que ya a Dennis le hace falta un juguete nuevo Mira de pudo 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 Un tucán Un tucán No pita El tucán no pita Miren el agotado Miren el agotado Estás tres Después te dan tres más gratis Hacer la de nosotros Aquí en Michigan Adivinen para dónde estamos yendo ahora Estamos yendo a visitar el mall de San Antonio, Texas Si quieres conocerlo junto conmigo Sígueme acompañando en esta aventura Miren el agotado como se llaman los churros churros aquí probando los churros de san antonio deja verla por dentro por dentro que rico churros 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, ahora sí les voy a contar el motivo principal de nuestra visita aquí a Texas Les cuento que fuimos invitados a un campamento cristiano Pues sí, qué bendición, nuestro primer campamento cristiano Más agradecidos a Dios no podemos estar Les cuento que este campamento se llama Alto Frío Porque el río es muy frío Como pueden ver el río tiene un agua cristalina, un agua preciosa Nos encantó estar aquí cada momento que estuvimos, que conocimos jóvenes Fue una bendición Y pues sí, ya después de tanto video les cuento el motivo principal de nuestra visita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!